Por lo que le afecto a mi corazón llorarás, recordando Lágrimas por lágrimas amadas, por lo que le afecto a mi corazón llorarás, recordando Llorarás, recordándome 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 La crema por la esquina la apagarás Por lo que le has hecho a mi corazón llorarás Recordando La crema por la esquina la apagarás Por lo que le has hecho a mi corazón llorarás Recordando La crema por la esquina la apagarás Por lo que le has hecho a mi corazón llorarás Recordando Llorarás Recordándome ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta la partita! ¡Sí, sí, sí! ¡Rico! Recordando A estarla yo llegué con cariño Me invito a bailar un hombre Ya se te va a bailar un hombre ¡Vuelta la partita! ¡Vuelta la partita! A estarla yo llegué con cariño ¡Vuelta la partita! Que la vuelvas a hacer, que si tú lo intentas Ay, si, yo, creo que puedo caer Ya caíste Entre mi cuerda y tu bandalón, entre mi cuerda y tu bandalón La cumbia calda su canción Entre mi cuerda y tu bandalón, entre mi cuerda y tu bandalón La cumbia calda su canción Tumba y dos abacados, tumba y dos abacados, tumba y dos abacados Que te conoce la proposición, tumba y dos abacados Si a ver, y con el nuevo cuerpo Yo te manda nuestra cumbia, rico Te invito a bailar un copen No sé que bailar gustosa Pero en una vueltecita Me propuso una chocita Yo le dije que pasa Yo tengo que salir de salud ¿Por dónde? Yo le dije que pasa Yo tengo que salir de salud Yo le dije que pasa Yo tengo que salir de salud No sé que bailar de pocas palabras Era muy difícil que no sé Si no puedo hacer confusión No la vuelvas a hacer Que si tú lo intentas Así yo Creo que puedo caer La caída El de mi cual de tu pantalón El de mi cual de tu pantalón La cumbia canta El de mi cual de tu pantalón El de mi cual de tu pantalón La cumbia canta El de mi cual de tu pantalón 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 Para mí me encargarás 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 Es lo que la voy a hacer Si tú me interras Ay, si yo Creo que puedo caer Yo traíte Yo traí mi piel de mi mano Yo traí mi piel de mi mano La bunda canta su canción El teléfono de mi mamá, el teléfono de mi mamá Ya tú me acata su canción Tumba y papá, tumba y papá Tumba y papá, tumba y papá Tengo de coros a propósitos Tumba y papá, tumba y papá Tumba y papá, tumba y papá Tengo de coros a propósitos ¡Eso! Digo cariño, al menos el santo Que se ha perdido ha visto el servicio público se busca en el salto ahí va al baile, al baile eso salió para el menudo de camino para el cumpleaños también un aplauso eso